Arrancamos con Bárbara de Regil. Bárbara de Regil pues ha hablado, ha tomado sus redes sociales para hablar justamente de la polémica de este fin de semana. Bárbara de Regil se ha convertido en un personaje muy particular para las redes. Es como este personaje que no quieres, pero que ves, pero que allí está, pero que incomoda, pero que no la entiendes, pero que no la comprendes. Porque a ver, tú le has dado un cabezazo a tu mamá a producir. No, jamás. Que yo me acuerde. ¿Y cómo te llevas con tu mamá? Muy bien. Tienes una buena relación. Bastante bien. O sea, bromeas. Me cae bien. Me cae bien. A veces. Bromeas con ella. Yo te he escuchado hablar con ella y bromeas. Ah, sí, claro. Yo también con mi madre bromeaba muchísimo, etcétera. Pero yo creo que hay límites, ¿no? Una cosa es bromear y otra cosa es darle un cabezazo porque ahí la estás lastimando, ¿no? Pues resulta que este fin de semana Bárbara de Regil se vuelve viral porque hay un video donde ella está con su mamá. Están frente a la cámara y están platicando y la mamá se acerca un poquito. O sea, como que se alcanza a ver que el cabello le llega a dar a Bárbara, pero no le da un cabezazo como tal. Pero entonces Bárbara, muy intolerante, le da un cabezazo a su mamá y le dice, es que tú me pegaste primero. Cosa que en el video no se ve. O sea, en el video queda claro que la que pega es Bárbara. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué es esto? O sea, esta mujer necesita psiquiatra, ya le urge, algo le está pasando, ya está descontrolada, está descolocada. Pero yo creo que hemos visto a Bárbara de Regil muy descolocada, no solo en esto, ¿no? Ya nos ha tocado verla en otras cosas. Porque ella puede decir, ay, ustedes están exagerando. Pero a ver, también exageramos cuando dio el comentario racista. También exageramos cuando gritaba en TikTok con sus clases. O sea, no. Yo creo que Bárbara de Regil sí creo que al menos en su imagen pública necesita reestructurarla. Porque se está ganando una muy mala fama. Oye, pero la disculpa que dio es que así se lleva con su mamá, ¿no? Exacto. Ella dice que así se llevan. Y bueno, ¿se acuerdan que les digo que hay esta frase de tú me diste primero? Cosa que no sucede. Dice, si hago algo con mi mamá es consentirla, ¿ok? La llevo a todos lados. En cuarentena estuvo en mi casa 80 días. Mirá, se los contó. Yo realmente la cuido mucho. Eso sí, nos llevamos muy pesado, dijo Bárbara de Regil. Ella me avienta huevos en la cabeza, me avienta harina, yo le doy cocadas, pero eso es de hace años. Dice, momentos antes la también modelo publicó una historia donde muestra a su mamá dándole ese famoso cabezazo. Y pues sí, tiene una relación muy cercana, pero pues las redes sociales no opinan lo mismo. Es decir, en las redes sí interpretaron esto como pues un poco de violencia, ¿no? ¿O no? Entonces. Yo creo que sí, ¿no? Pues cómo te llevas así con tu mamá, aunque se lleven pesado, pero yo creo que hay límites. Sí, yo me llevaba, yo debo decirlo porque este, yo soy nada dulce y soy muy juguetón fuera de, o sea, soy bastante, soy un cabroncillo. Y me acuerdo muy bien que con mi mamá me llevaba pesado y con mi abuela también me llevaba muy pesado, pero jamás a ese grado. O sea, pesado te hablo de que, de que juegas y las cotorreas y que no sé qué, pero jamás al nivel físico. Yo creo que cuando pasas al nivel físico, hasta cañón. No, y luego se ve que a la señora le dolió, ¿no? Claro, porque voltea con cara como de, ¿qué es esto? ¿Qué me hiciste, no? A ver, faranduleros, ustedes, ¿cómo se llevan con su mamá? ¿Qué piensan? A ver, hablen ahorita a los que le dan cabezazos a la mamá. ¿Quién le da los corrones? O a las mamás que nos están viendo, ¿dejarían que sus hijos le estén, o le den un cabezazo? A ver, yo quiero escuchar a las mamás, porque ya escuchamos a una hija diciendo, uy, pues nos llevamos. Yo quiero escuchar a las mamás decir, si aceptarían que sus hijos les den su cabezazo respectivo. Yo me llevo bien con mi mamá, dice Luisito Landeros, jamás, dice Saray. Juan Pérez dice, yo jamás tocaría a mi mamá, y ni esas cosas la amo, y es todo, es mi todo, puro amor. Eso, está muy bonito eso que dijiste, y tienes toda la razón, o sea, yo pienso que además, pues, o sea, en el cabezazo sí puedes realmente dañar a la persona, puedes dejar una cicatriz. Es que muy delicado, ¿no? No, no, es que ha habido golpes que se han dado en la cabeza y han quedado muy bien. Pero aparte lo hace muy rudo, es muy ruda, Bárbara, ¿no? Se le quedó el chaito, ¿no? Se le quedó, yo porque Tere la secretaria. ¿Te acuerdas que Tere la secretaria daba cabezazos? Pero Tere lo más los marcaba, ¿no? Con el pelucón. Con el cabello. Dice, si le hago a mi mamá, eso me mata, dice Melisa. Sí, también, hay mamás que jamás van a permitirlo, ¿no? Pues, ¿cómo? Es un golpe, duele. Hola, Crayola, Guillermito Espinosa, ¿cómo estás? Gracias, Mina González, excelente tarde a todos. Oigan, este día andamos empezando con los likes, muy bien, muy bien. Sí, empezamos muy bien. Pero queremos más, ¿no? Queremos likes, por favor, y a los que nos ven grabados. No olviden, nos están viendo grabados, yo lo sé, no nos pueden ver a la hora que transmitimos. Pero a ver, ¿qué les parece si la recompensa con la comunidad? Porque ustedes tienen un trato con esta comunidad. ¿Qué les parece que le den el me gusta, ¿no? A cambio de... El me gusta y ya sí, hay por ahí otro dedito. Y el compartir. Extra, el compartir, claro. Y porque ayer andabas muy, muy sácale punta con tu camisa de Sarita. Ajá. Y ahora andas todo cómico. Hoy vengo de cepillín. Con cepillín. Sí. Bueno. Tienes que ponerle comicidad al asunto.